Para muchos costarricenses la noticia sobre la detención de Eduardo Lee fue una sorpresa, sin embargo afirman que ahora el afectado será el balompié nacional. Sin duda alguna esto fue un balde de agua fría para el fútbol costarricense, aunque esperemos no opaque lo logrado en el Mundial de Brasil y que no nos afecte para torneos venideros.